Si bien las calles asfaltadas de San Jerónimo Norte van en aumento, aún quedan zonas de ripio y demás que necesitan de riego. ¿Cómo se abastecen ahora desde que el tanque del Colegio San José, por llamarlo de alguna manera como referencia, no está funcionando más para ese efecto? Bueno, a raíz de... no es que no funcionaba el tanque del colegio, sino que era un poco peligroso por el estacionamiento permanente del camión de riego al cargar agua. Bueno, entonces decidimos hacer un nuevo pozo en el Obrador, o sea, frente al Obrador Comunal, que está en calle Padre Enrique Nieman, y bueno, ya hace varios meses que está funcionando perfectamente bien, donde el camión de riego se abastece el agua necesaria para el regado, como vos bien dijiste, de las calles de tierra y de los ripios. Y hacía referencia a nueve calles asfaltadas, ya vemos que falta muy poquito para que estén habilitadas. Sí, bueno, casualmente esta semana se habilita calle Pasaje Falcini entre Avenida Belgrano y Primero de Mayo, y en pocos días más se estará habilitando calle Rivadavia entre Mariano Vera y Pasaje Falcini también. Una vez, por supuesto, que se terminen de la construcción de los cordones y demás, serán habilitadas. En el acceso que une San Jerónimo Norte con la Autovía 19, hemos visto gente trabajando, ¿a qué se debe? Bueno, primeramente a través de la falta de mantenimiento del acceso, que por supuesto corresponde a la Dirección Provincial de Vialidad, pero notábamos algunas deficiencias en la falta de mantenimiento de las juntas de dilatación. Conversándolo con el jefe de Vialidad de Rafaela, que es la zona donde dependemos nosotros, yo le ofrecí la posibilidad que si me suministraban la máquina selladora, nosotros podíamos colaborar para, bueno, para nosotros es una ruta muy importante y tenemos que mantenerla como tal. Nos entregaron la selladora de juntas, los empleados de la comuna son los que la están manejando, por supuesto, son máquinas que vienen con mucho uso, hubo que hacerle diversas reparaciones para que esté en condiciones de funcionar, y además nos proveen el producto, que es una especie de brea o emulsión que se pone en las juntas de dilatación, y bueno, y estamos haciendo ese trabajo. Aquel que transita la ruta hacia Santa María ha observado que se está colocando ripio en el camino, ¿esto es algo nuevo, es un refuerzo? Sí, efectivamente, esa ruta desde San Jerónimo al límite con Santa María Norte, no solo tenemos el mantenimiento dado por Vialidad, pero realmente esa es una ruta que estaba mejorada con arena, o sea, es una ruta arenada, que para mí nunca cumplió efectivamente la misión de no tener problemas los días de lluvia, porque cuando desaparecía un poquito la arena ya se transformaba en barro y ya era un problema. Entonces, comentándole al director de Vialidad, le dije que si podíamos llegar a colocar ripio iba a ser mucho más productivo. Como esa es una ruta provincial, si ustedes nos dan el material, nosotros hacemos el trabajo, porque nos interesa por la gente de San Jerónimo y por la gente de Santa María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!